Esto es un atraco, manos arriba, esto es un atraco. Esto es un atraco, manos arriba, esto es un atraco. Esto es un atraco, manos arriba, esto es un atraco. Si se puede, también te están robando, aquí te están mirando. Esto es un atraco, manos arriba, esto es un atraco, manos arriba. Cuixa van a la purra, cuixa van a la purra, cuixa van a la purra. Hablamos comentado que sería la hermanita hasta la Cuchabal y entregándoles una carta exigiendoles del alquiler social de la casa de Juancha Luis. ¿De acuerdo? ¡La curra! ¡Cuchabal! ¡La curra! ¡Cuchabal! ¡La curra! ¡Cuchabal! ¡La curra! ¡Hunete! ¡No los diez! ¡Hunete! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Aquí está! ¡La Cueva de Lima va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La cueva arriba va! ¡Aquí está! ¡La cueva arriba va! ¡Aquí está! ¡La cueva arriba va! ¡La cueva arriba va! ¡La cueva arriba va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!